¿Dónde estabas? Y todo para el mar Jodando de enamorar Te verás por las noches Es una historia que nunca se repite Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho bien Sin mi corazón ¡Vamos! ¡De la arena! Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho bien ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias Gracias por haberme invitado Somos el Richie para el mundo, señores y señores ¡Vaya que siguiera el pilón! ¡Venamos! Otro participante, otro del grupo ¡Vamos! 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 El manager, el manager de piso Nunca me gusta nada por verlas Como a mí me gusta todo por verlas Y nunca me gusta nada por verlas Que tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Que uno amas a una fichota cada día Pa' contarmelo, a mí me la comida Y después con otro paquete Si no perdamos llevando toda la vida Me quá te vas, me quá te vas Me quá te vas, a la breakfast Me quá te vas, me quá te vas Me gusta más. Saca las maletas, saca las maletas, saca las maletas y comelo más mal. Saca las maletas, saca las maletas, saca las maletas y comelo más mal. Ey, vuelta, ahora sí las cuatro, vuelta. No hay vacío. Ahí sí hay. Ahí sí hay cuatro de cadera. Saca las maletas, saca las maletas, saca las maletas y comelo más mal. Saca las maletas, saca las maletas, saca las maletas y comelo más mal. Ahora sí dice que se va con todo o sin maleta. Es ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Por esto los vamos a dejar, amigos. Muchas gracias a todos. Se la vamos a cantar también a Berito y yo, Berito. Es una manita, hombre. Ya te vamos a dejar. Es una manita. Es una manita. Es una manita. Es una manita. conmigo y saber que ahora ya llegue esta vez así se va muriendo mi alma y va creciendo y se va así que no quiero con nada porque la vida no me pincelada porque te por temor a las miradas así se va muriendo mi alma y va creciendo cada día el cielo de mi esperanza es tu amor el que no me deja vivir el que no puedo desistir después adentro se quedó como una luz que nunca se apagó en una noche que nunca amaneció olvidar como es posible olvidar la única vez que supe amar y habrá ritmo que renunciar a lo más bello que jamás sentir te va a ocurrir y te acuerdas y te acuerdas de mi es tu amor ay 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 chalebero así se va gracias a ti de pedirte muchas gracias a lo más bello a ver si podemos cantar los dos es tu amor el que no me deja vivir el que no puedo desistir pues pues muy adentro se quedó como una luz que nunca se apagó como una noche de verdad que nunca amaneció olvidar no es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar para lo más bello que jamás sentir y ahora solo llené y tú y te acuerdas así eso amigos muchas gracias gracias a todos a la amiga Mero próximamente si se animan a la amiga Mero la van a tener aquí para que los acompañe gracias gracias para que los acompañe los domingos cuando les den una oportunidad de venir aquí a cantar ya ven que vienen diferentes grupos diferentes bandas y diferentes cantantes para cuando gusten aquí va a estar la amiga Mero próximamente esperamos que si se anime a venir la amiga Mero así que muchas gracias tengan un buen fin de semana síganse la pasando saludos saludos para el amigo el Richie para toda la gente de YouTube pueden mirarlo ahí en YouTube el amigo póngale ahí como tiene la camisa el Richie y allí se van a mirar bailando en el YouTube a todas las que agarraron el alán así es que ahí visítelo para todo el mundo pueden mandarle su video a sus familiares muchas gracias amiga a toda la gente que ustedes conozcan que gustan vernos aquí en el suave bailando ya saben visitar a nuestro amigazo el Richie muchas gracias y feliz fin de semana gracias a todos por acompañarnos